La lesiones también han perseguido al Cruz Azul durante el arranque del clausura 2019, sin embargo Pedro Caxiña ha podido ajustar algunas piezas, colocar nombres, diferentes posiciones y tendrán que hacerlo así por las próximas 3 a 4 semanas. Edgar, estamos en creer que el domingo ya puede estar con nosotros empezando al parejo del grupo y Elías está haciendo pruebas ahora, pero se prevé también que puede estar ese mismo domingo al parejo del grupo. Esa es la situación actual de los que referimos. Madhu, en ese pique que ha hecho en el final del partido, se resentió, no de la pierna donde venía algo sobrecargado, tenía algunos desequilibrios o molestias, pero sí en la otra pierna, se detectó una lesión entre grado 1 y grado 2, pues se prevé también un periodo entre 2 y 3 semanas. La falta de gol ha sido otro de los temas que se han tocado en Cruz Azul en estos primeros 6 partidos, ya que Martín Cauterucho, el delantero titular en los primeros juegos de la temporada, acumula más de 700 minutos sin gol. Milton Caraglio, poco más de 300 y Jonathan Rodríguez, 400. Por lo que Caixinha, como ya igual lo comentábamos durante el principio de la semana, llevó a sus delanteros a cenar a su casa, recibió risotto y aseguró que no hablaron de fútbol. En mi casa, cenar, ya tenía tiempo en que no cocinaba, salió bien el risotto. Nos disfrutamos, no hablamos de fútbol, no hablamos de goles, pero sí hablamos de lo que son los momentos que se viven en el fútbol y que viven los delanteros. Y ahora eso, como ustedes, hasta el estudio, les mando un muy fuerte abrazo.